Ella es Nati, una mujer que sabe lo que quiere, y él es Pablo, un hombre que sabe lo que no quiere. Te levantás, no te vestís y vas hasta la farmacia, me traes un kit esmalte, viste el rosa, el que uso yo, el grande, o sea, no el chiquito porque se me gasta en un segundo. Y si después pasás por la panadería, te traes dos bolas de fraile, tres facturas, dos medialunas de las saladas y dos de las dulces. Vamos a alguien, loco por vos, muy pronto por Telefe.